Cristian y Camilo son los chefs del restaurante Danilo, este lugar que se ha vuelto muy de moda, que ganó premios muy especial y que se va a España a seguirle mostrando al mundo la gastronomía colombiana. Ellos me han invitado para que conozcamos un poco más. Gracias por invitarme, Camilo. No, el gusto de nosotros de tenerlos acá ustedes y que también estén interesados en conocer un poco más del restaurante y de nosotros como tal. Así es, y aquí está Cristian, que es el real cocinero, con una historia muy bonita y que vamos a conversar de este concepto, de este premio que se gana el restaurante y que Cristian fue quien lo creó, premio de la Cámara de Comercio que los va a llevar por el mundo. Y además lo vamos a disfrutar, porque aquí eso es diciendo y haciendo, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Cómo nace Danilo? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es la historia? ¿Qué lo inspira para que la gastronomía colombiana, que está también de moda en el mundo, lo hayan ustedes puesto acá en este lugar encantador y acogedor? Pues nuestra inspiración básicamente es nuestro país, Colombia. Estuvimos un tiempo viviendo por fuera del país y pues allá quisimos también implementar un poco de la cocina colombiana, pero el limitante de los ingredientes pues era bien grande. Claro. Ya nosotros estando acá pues nos dimos cuenta de toda como esa diversidad y esa gran cantidad de ingredientes que tenemos, entonces dijimos bueno acá es el sitio para trabajar y empezar a utilizar todo esto que nos da y nos ofrece nuestro país. Qué bonito. Esa es la inspiración. Es lindo, es lindo esa historia. Cristian, tú que eres el que estás ahí en los fogones, como dice, y que te inspiraste para hacer este plato que gana el premio de la Cámara de Comercio y que está tomando tanta fuerza, es la gastronomía y todos esos ingredientes colombianos tan diversos como Colombia en sí. Sí, claro, además que hay muchos ingredientes que todavía no hemos descubierto y pues que también en el restaurante tratamos de que la gente los conozca y pues nada, darle como un giro diferente a las cosas para que no sea como lo habitual de que el arroz, la papa, no, darle como el toque de nosotros que somos profesionales y pues nada, pues la gente le gusta. Sí, está muy de moda y la Cámara de Comercio lo está usando ustedes como referente, se van a España, ¿cómo ha sido eso del corte inglés? ¿Cómo, cómo que se van a ir y todo eso? Bueno, la verdad sí, muy emocionados, pues principalmente Cristian que digamos que fue ahí nuestro jefe de cocina que está participando y en sí pues nada, muy emocionados de estar allá trabajando con el corte inglés, de aprender con ellos, de poder desarrollar cosas también con ellos y también de aprender un poco más de la cultura española, ¿no? Que igual pues somos como medio hermanos. Claro y hay mucha influencia, como en toda América Latina, esa influencia española en la gastronomía. También para ti, ¿qué te inspira de la gastronomía española para en este plato, por ejemplo, que se gana este premio? ¿Cómo fue eso, Cristian? Pues bueno, la inspiración fue más que todo esos paseos familiares y pues que remontan a nuestra infancia, ¿no? O sea, del viaje como, ay, que vamos a desayunar en tal lado, que después vamos a almorzar por carretera y después como el característico carrito de merengones o fresas con crema. Esos tres tipos de viajes o tres tipos de lugares fue lo que me ayudó a inspirar a hacer ese menú y pues también un poco enfocado pues a lo que decían ellos pues de la cocina española, ¿no? Cristian, y cuando te dijeron que tú ibas a participar en este concurso del corte inglés y de la Cámara de Comercio, ¿cómo fue tu preparación? ¿Qué pensaste? No, pues al principio pues yo dije, pues bueno, es un reto, que pues la verdad nunca me había pasado este tipo de cosas. ¿De concursar? No, no señora, es la primera vez que, pues porque también me emocioné demasiado, pues cuando recibí el premio y no lo creía, la verdad, que estupefacto. Sí. Y no, pues nada, siempre investigando, o sea, los parámetros que decía pues la Cámara de Comercio de que teníamos que hacer el menú y pues también optando pues siempre por la economía local, que es lo que apoyamos nosotros. Esta comida en miniatura, para decirlo así, es alta cocina, ¿no? Es comida gourmet y es lo que está mandando en el mundo las estrellas Michelin y todo esto. Este es uno de los platos de este menú que tú preparaste. ¿El primero de qué se trataba? De tres pasos, ¿no? ¿El primero de qué se trata? Listo, el primero era una entrada de pan de bono. Pan de bono el colombiano. Claro, maravilloso, eso es lo más sabroso que hay en este país, el pan de bono. Tienen que venir a Colombia a probarlo. Y lo rellenamos con un dip de morcilla. Carachas, esa fue la entrada. Sí, señora. Ok, entonces después viene este. Después viene este. Como un plato fuerte, dígámoslo así. ¿Y este qué es? Es un lomo envuelto en hojas de plátano y es cocinado en una técnica que se llama caja china. Sí, la caja china es muy famosa en el mundo. Y son unas croquetas de hechubas. Claro. Y la salsa es a base de panela, un expreso y mantequilla. Todo colombiano, definitivamente. ¿Será que esto lo mandamos también a un premio Michelin? ¿Yo creo? Sí, ¿no? La idea es seguir trabajando para de pronto llegar allá, ¿no? ¿Y el tercer plato cuál fue? ¿El postre? Bueno, el postre fue un merengue. Un merengue suizo. Ok, ¿y ese cómo es? Y estaba con, va con crema de curuba. De curuba. Curuba es una fruta muy colombiana también. Una crema de curuba. Y va con arándanos y frambuesas cubiertas de chocolate al 70% de cacao. Ajá. Y también va con unas fresas flambeadas en aguardiente. Mira, Camilo, ¿el restaurante cuánto lleva allá? Este año nosotros pues vamos a cumplir cinco años. Pues contamos los cinco años, pero parte de esos cinco años fueron de la pandemia. Claro. Entonces somos sobrevivientes de la pandemia. Sí. Nosotros abrimos al poco tiempo de que la pandemia comenzara. Entonces pues también estuvimos en todo ese proceso de... Y ahí fue donde también tuvimos varios cambios, varias evoluciones, varias cosas que fueron surgiendo. Y bueno. Y por qué Danilo, ese nombre tan latinoamericano. Danilo, restaurante, bar. Y además que está en un lugar muy hermoso, una zona muy elegante, ¿no? De acá. Este es el Chico, ¿verdad? Pertenece al Chico. Ajá. Este es el Chico que es un barrio muy exclusivo, pero que al mismo tiempo es muy de empresas. Y yo me imagino que al mediodía aquí no hay quien entre casi, ¿no? Porque está full todo el tiempo. Es correcto. Es nuestra hora fuerte. El desayuno y el almuerzo. Y el almuerzo. ¿Y por qué Danilo? ¿Por qué le pusieron ese nombre? Danilo es la combinación de dos nombres. De Daniel, que es la parte gráfica y de marketing del restaurante. Ah. Y Camilo, que soy yo, que soy el chef. Danilo, pero ese es un nombre real. Mimo los dos nombres. Danilo, restaurante, bar. Aquí en el Chico. Esa es la 90 con carrera 18. Es decir, cuando ustedes vengan a Bogotá, los que me ven por fuera de Bogotá y los que me ven acá, tienen que ponerla en su lista de visita. Conocer esta carta espectacular, creativa. Este premio con esta cocina de alta, gourmet de alta cocina que ha creado Christian y Camilo con todo su equipo de trabajo. Porque estas son las cosas que hablan bien de lo que se está haciendo en Bogotá. Bogotá es un destino gastronómico en este momento. Ustedes lo saben, ¿no? El mundo entero está virado hacia Bogotá. Y la oferta principal, además de lo cultural, es lo gastronómico. Entonces, personas como ustedes le aportan a ese crecimiento, a esos atractivos que tiene la ciudad, para que cada vez el turismo tome más fuerza, ¿no? Y que los esfuerzos que se están haciendo den sus frutos, ¿no? Eso es. Yo voy a buscar mi bebida, que ya me lo hicieron, porque yo lo voy a entrar muela a esto. ¿Verdad? ¿Que tengo permiso? Sí, claro que sí. Aquí voy a buscar mi trago, a la barra, para maridar este súper plato gourmet. Dime de ti, ¿qué es lo que lleva esto? Este plato lleva una reducción de uchuva casera. Uchuva. Uchuva, sí señor. La fruta que usted estaba mencionando anteriormente, esa misma fruta. Y para darle un toque también de frescura, aparte de la soda, manejamos también hierbabuena 100% orgánica y fresca. Bueno, maravilloso. Yo voy a llevar mi trago para maridarlo con este plato ganador de este premio espectacular de la Cámara de Comercio de Bogotá y del Corte Inglés. Un concurso que tiene mucho prestigio y que estos jóvenes se lo ganaron, que ahora se van a andar por el mundo, porque el Corte Inglés lo va a llevar a todas partes, seguro. Seguir presentando, tiene que seguir haciendo cosas interesantes. La creatividad no puede parar, ¿eh? ¿Y cómo fue esto para maridar? Esto también lo creaste tú, Cristian, ¿no? Sí, pues lo creamos en conjunto. Obviamente, pues cogimos siempre las frutas locales. Y pues la uchuva, pues no es como tan común. No, es una fruta muy exótica. Ajá. Entonces, pues quisimos abarcar esta fruta y darle un toque a naranja, porque también va, y está infusionada con albahaca y poleo. Sí, maravilloso. Eso, muy creativo, realmente debe ser muy refrescante, déjeme ver. Esa es la idea, que al final como que refresque. Bastante, y del paladar. La uchuva está de moda también en Europa porque la están llevando como mermelada. Sí saben, ¿no? Sí, es decir, son de los frutos que ahora están consumiendo los europeos, que lo descubrieron y lo están haciendo mermelada, porque la gastronomía colombiana está de moda, para que ustedes sepan. Desde el restaurante Danilo, con esta rica invitación a descubrir este plato ganador de este premio espectacular del Corte Inglés en España, conjunto con la Cámara de Comercio, este trago para maridar creado por estos jóvenes talentosos. Y que yo en lo particular quiero invitar a toda nuestra audiencia a que venga a conocer el lugar, a disfrutar de su gastronomía, de su creatividad, de chicos encantadores y que le están aportando a que Bogotá siga creciendo como destino turístico y gastronómico, porque sin lugar a dudas que está de moda. Ya saben, Danilo, restaurante bar, acá en Bogotá.